Seguimos en desayunos informales y este viernes se realizó la primera inspección en el Campeón del Siglo para definir si es posible que se juegue el Clásico el próximo 4 de mayo. De este recorrido participaron representantes del Ministerio del Interior, personal de inteligencia, el encargado de seguridad de la Asociación Uruguaya de Fútbol y los delegados de la Seguridad Nacional y de Peñarol. Al término de la reunión, la versión de ambos delegados fue totalmente diferente. El representante de Peñarol, Gastón Tealdi, confirmó que el Clásico se va a jugar en el Campeón del Siglo con 2.000 hinchas visitantes. Sin embargo, su parer nacional, Adolfo Orellano, explicó que es una decisión que todavía no está confirmada. Vamos a ir directamente con el móvil de desayunos informales a hablar con el presidente de Peñarol, Jorge Barrera. Buenos días, gracias por recibirnos. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le van? Bien, muy bien. Barrera, ¿dónde se juega el Clásico? ¿Está definido o no? Sí, se va a jugar en el Campeón del Siglo. Y faltan algunos temas organizativos, de protocolo y demás, que pueda asegurar en coordinación con la Seguridad Nacional, con la Seguridad de la AUF, con el Ministerio de Interior y con la Jefatura de Policía. Restan detalles a los efectos de poder asegurar tanto el traslado como el egreso de los hinchas de Nacional, así como aspectos organizativos para lo que va a ser la mayor fiesta del fútbol uruguayo. Así que, para todos los uruguayos, más allá de los peñarolenses, que tenemos un afecto muy especial, porque se juega en nuestra casa, creo que el 4 de mayo va a marcar un antes y un después del fútbol en nuestro país. La región va a estar mirando especialmente ese momento histórico. Y por lo tanto, desde ya, lo que nosotros nos hemos fijado es dejar atrás las controversias del pasado y saber que tenemos que empezar a construir con mensajes bien claros y muy firmes de que tiene que ser una fiesta. Que tiene que ser una fiesta por lo que significa el clásico en la sociedad uruguaya, que tiene que ser una fiesta porque tenemos que mostrar, no solamente al país, sino como te decía recién, a la región y al mundo, que es posible conjugar la pasión, la alegría por cada una de las instituciones, con respeto, con tolerancia, con convivencia. Creo que es el mensaje más importante, es decir, transmitir de que hay valores superiores al fútbol. Barrera, ¿por qué Nacional dice que se cortó solo Peñarol y que no lo consultó en la previa para ir al Ministerio del Interior? Bueno, esos eran los mensajes que trataba de explicar antes de tu pregunta. Yo no voy a entrar en debate, qué pasó, qué dijo, qué por qué no construye. ¿Pero pasó eso? ¿No consultaron a Nacional antes? ¿Pero querés que te diga lo que pienso? Lo que pasó, quiero saber. O no. Quiero saber lo que pasó. Bueno, entonces, si me dejás con calma, encantado. Nosotros estamos absolutamente decididos a que de aquí en adelante los mensajes no sean entrar hacia las discusiones que no aportan, hacia las discusiones que no generan ese espíritu que nosotros tenemos que construir. Nosotros cuando definimos el campeón del siglo, no le preguntamos a Nacional sobre si teníamos derecho o no a fijar porque es un derecho innato. Como no nos preguntó Plaza Colonia para el fin de semana si podía jugar ahí, como Nacional no nos tiene que preguntar si va a fijar en el clausura del Gran Parque Central. Porque es el derecho locatario definir dónde juega. Por lo tanto, nosotros cuando definimos jugar el campeón del siglo, en primer lugar no era una sorpresa para nadie porque nosotros el año pasado habíamos ido con José Luis Rodríguez a hablar también con Jorge Vázquez, adelantándole el cronograma de este año que íbamos a querer jugar Peñarol en el campeón del siglo, Nacional en el Gran Parque Central. Esa agenda la habíamos coordinado institucionalmente con la directiva anterior y por eso fuimos a hablar con Jorge Vázquez. Un año después Peñarol en su condición de locatario y entendiendo que así como no consultamos a Racing, a Danubio, no consultamos a Cerro, que vamos a jugar el fin de semana que viene en el campeón del siglo y no somos consultados cuando somos visitantes, creíamos que no era un ataque a Nacional ni a nadie ir a fijar o a conversar con el Ministerio de Interior sobre el derecho de ser locatario que tenemos. Claro, una barrera. Lo que pasa es que el clásico implica todas estas reuniones que están teniendo, todo este protocolo, la seguridad, las garantías. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido al revés? Si hubiera sido Nacional que dijera que se jugaba en su cancha. Es que yo creo que tienen derecho a jugar en su cancha. No solamente no me voy a enojar, sino que lo voy a apoyar. Nacional tiene derecho a jugar en el Gran Parque Central con noticias sin noticias nuestras, porque también, como decía ayer el intendente Sergio Botana, Cerro Largo quiere jugar los dos partidos, tanto con Nacional ayer como con Peñarol en la última fecha, en su cancha. Y me enteré por televisión y no me sentí ofendido con Sergio Botana, porque lo anunció, lo dijo y tiene derecho. Fénix está diciendo en la palabra de Álvaro Chijane, que también quiere jugar con Nacional y con Peñarol en el Capurro. Es más, escuché una declaración de Chijane hace unos días que decidía jugar en el Capurro porque quería, o en sus números le daba, que capaz que Fénix podía salir campeón en su casa. Esto fue hace un par de semanas y no me sentí ofendido. A ver, yo tengo un gran respeto, yo tengo un gran respeto por Nacional, porque es una de las instituciones, no solamente grandes en el Uruguay, sino grandes en América. Y por lo tanto, si entiende que tiene que jugar en el Gran Parque Central, no solamente creo que tiene todo su derecho, sino que si así lo fijaremos todo lo posible para que sea la misma fiesta en paz que esperemos que sea el campeón del siglo. Ahora sí hablaron con la dirigencia de Nacional y se pusieron de acuerdo en algunas cosas, por ejemplo, la cantidad de entradas que se le va a dar a los visitantes. Mirá, ese es el, como te decía, que restan algunas cosas también con el Ministerio del Interior. Sí, mi aspiración original eran 4.000 entradas. Aparentemente, por lo que Tealdi me comentó, en la reunión de ahí del viernes habría surgido que serían 2.000. Esa sí es una confirmación que falta establecer. Así que bueno, lo más importante en todo esto es que de aquí a esa fecha tenemos que tratar de buscar y emitir mensajes muy claros de que esto tiene que ser una fiesta, de que los hinchas de Peñarol tenemos el doble de obligación que el resto de los hinchas nacional, porque tenemos que cuidar nuestra casa, porque tenemos que demostrar que se puede vivir con esa identidad, festejo y ADN peñarolense, pero en paz, con convivencia, con tolerancia. Entonces, de aquí al 4 de mayo, todos los mensajes que pueda transmitir Peñarol, la institución y el presidente, tienen que ir en esa línea. Todo lo que nos aparten de esa línea, ni lo vamos a comentar, ni vamos a generar ninguna polémica, porque creo que es muy importante el mensaje que se transmite institucional. Y es, tenemos un gran desafío y ese gran desafío lo tenemos que aprovechar y transformar en algo muy positivo. Ojalá que el 5 de mayo, bueno, no tenés programa el 5, pero el domingo, ojalá que el 6 de mayo podamos hacer una nota de estas, conversando del avance importante que fue como sociedad, que pudimos jugar un clásico en nuestra casa y luego en el Gran Parque Central en su casa, pero el 6 de mayo poder hablar de qué bueno que fue que después de un proceso en el que comenzó con los incidentes trágicos de la garrafa, hasta hoy, van a ver, van a ver, van a ver pasado, 6 de mayo está ahí que vamos por ahí. Han pasado desde el incidente de la garrafa hasta ahora 96 partidos sin ningún tipo de incidentes con la familia volviendo a las canchas y es como la frutilla de la torta de lo que se avanzó en seguridad por parte de los clubes, por parte del Ministerio del Interior, principalmente en la persona de Jorge Vázquez que ha sido el que ha trabajado intensamente y el que conoce del tema, por parte de la jefatura de policía, porque indudablemente han trabajado intensamente y por parte, el mensaje más importante es que los socios y los hinchas de Peñarol tenemos el doble de responsabilidad y tenemos que tratar de que sea una gran fiesta. Muy bien, Jorge Barrera, muchísimas gracias. Bueno, les mando un fuerte abrazo y bueno, que tengan una linda Semana Santa, una feliz Pascua de la Resurrección y bueno, y que nos encuentre a todos muy juntos para esta gran fiesta del 4. Gracias, igualmente. Que pase bien. Y nosotros son 38 minutos que pasan de las 9 y nos estamos yendo ya. Vámonos.